Influencias hormonales en los procesos de motivación, aprendizaje y memoria. ¿Cómo influyen las hormonas en nuestro comportamiento? Un desajuste en el sistema endocrino nos puede llevar a comportarnos de manera diferente. ¿No te lo crees? Pues realmente las hormonas actúan y ejercen cierta influencia en el comportamiento y las conductas de las personas, ya que están implicadas en muchos de los procesos de nuestro organismo. Las hormonas están controladas por el hipotálamo que es el encargado de la actividad endocrina, la actividad nerviosa autónoma y las respuestas conductuales. Estudios realizados por la Emory University School of Medicine de Atlanta en Estados Unidos han demostrado que existe una relación entre la concentración de receptores de las hormonas en el cerebro y la facilidad con que se establecen lazos de distintos tipos entre las personas. ¿Cuáles son las hormonas que afectan al comportamiento? Adrenalina, más conocida como la hormona del estrés, permite al cuerpo reaccionar en caso de emergencia. Esta hormona también está asociada con la capacidad de automotivación de las personas y ser productivos. Un déficit de esta hormona provocaría depresión, baja motivación, desinterés y apatía. Endorfinas, estimulan el placer y tienen un efecto relajante en el cuerpo. El cuerpo humano segrega esta hormona al realizar ejercicio o al reírse. Esta hormona en grandes niveles provoca estados de euforía y bienestar. Cortisol. Esta hormona activa la producción de adrenalina y regula su puesta en el organismo. En niveles bajos, pueden presentarse cuadros de desánimo y cansancio, pero en niveles elevados ansiedad, taquicardias y nerviosismo. Tiroideas. Estas hormonas en niveles elevados producen ansiedad, mientras que en el caso contrario pueden producir depresión y fatiga crónica. Serotonina. Esta hormona influye en ciertos aspectos como la aparición del hambre o su ausencia, su déficit está asociado a la depresión, controla los niveles de temperatura corporal y a lo largo del día sus niveles van modificándose para ajustarse al ciclo del sueño. Dopamina. Esta hormona está asociada a la regulación de la memoria y los procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Según estudios realizados en la Universidad de Columbia, la mayor presencia de dopamina en ciertas regiones del cerebro se asocia al gusto y disfrute por las emociones fuertes. Oxitocina. La mayor presencia de oxitocina en nuestro organismo favorece las relaciones sociales, en cambio, los bajos niveles dan lugar a tristeza y estados depresivos. Melatonina. La hormona encargada de regular los ciclos de sueño y vigilia, también se ha demostrado que frena el envejecimiento prematuro. Un déficit de melatonina provocará insomnio y debilitará otros procesos cognitivos como la atención y la memoria. Para poder gozar de una buena salud y un estado de ánimo adecuado es importante que las hormonas se encuentren en equilibrio y no se produzcan desajustes. Si notas cualquier alteración en tu estado de ánimo y no encuentras una causa aparente, no estaría de más que visitaras a tu médico de cabecera para que realizase un análisis y comprobar que tu sistema endocrino está en orden y funciona correctamente. ¿Qué efecto tienen las hormonas sobre el aprendizaje y la memoria? En general, aquellas hormonas que reaccionan potenciando la respuesta estresora del individuo suelen mejorar la memoria, mientras que aquellas sustancias que atenúan el impacto emocional del estrés suelen ejercer un efecto deteriorante. ¿Qué hormonas influyen en el proceso de aprendizaje? Dopamina. Esta hormona está asociada a la regulación de la memoria y los procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Según estudios realizados en la Universidad de Columbia, la mayor presencia de dopamina en ciertas regiones del cerebro se asocia al gusto y disfrute por las emociones fuertes. ¿Cuál es la influencia de las hormonas sobre la conducta y los procesos psicológicos? El mecanismo neural que facilita la ocurrencia de estas acciones en el tiempo es la plasticidad cerebral. Las hormonas, en su condición de factores epigenéticos, influyen en la conducta mediante los procesos de plasticidad, y provocan dos efectos principales. El organizador y el activador. ¿Cuál es la hormona que ayuda a la memoria? Pero Cloto también es el nombre de una hormona del organismo humano que podría convertirse en el ingrediente clave de un potenciador de la memoria. La revista Cell Reports publica un estudio de la Universidad de California, Estados Unidos, donde se demuestra su efecto beneficioso. ¿Cuáles son los efectos que causan las hormonas en el cuerpo? O, viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y, con el tiempo, afectan muchos procesos distintos, incluyendo, crecimiento y desarrollo. Metabolismo. ¿Cómo el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que usted consume? ¿Cuál es el efecto de las hormonas en las emociones? Entre las 50 hormonas liberadas por el sistema endocrino y controladas por la glándula pituitaria, están aquellas conocidas como las sustancias bioquímicas de la felicidad. Dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Estas hormonas tienen la capacidad de mejorar el estado de ánimo y promover el bienestar general. ¿Qué neurotransmisor facilita el aprendizaje? Serotonina. La serotonina es un acelerador natural del aprendizaje, reduciendo los tiempos necesarios para este proceso. ¿Qué neurotransmisores interfieren en el proceso de aprendizaje? En este espacio vamos a citar a los que influyen más directamente en el aprendizaje. A. La dopamina. B. La serotonina. C. La acetilcolina. D. La noradrenalina. ¿Qué procesos intervienen en el aprendizaje? Por lo tanto son tres grandes factores que influyen en el aprendizaje. El factor cognitivo, el afectivo social y el ambiental y de organización de estudio. ¿Cuál es la influencia del sistema endocrino en la conducta humana? Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. ¿Cómo influyen las hormonas en el comportamiento de los adolescentes? Las hormonas durante la adolescencia estimulan las glándulas sebáceas y éstas producen más sebo. Cuando hay una gran cantidad de sebo, éste puede obstruir los poros de la piel y producir el acní. Más cambios hormonales que se manifiestan durante la adolescencia serán los responsables del aumento del interés sexual. ¿Cómo influyen las hormonas en la depresión? La depresión y la aparición de la depresión vienen acompañados de una alteración en ciertas hormonas en el organismo, en concreto la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la endorfina y el cortisol. Por lo tanto el vínculo entre la depresión y la mente es muy fuerte. ¿Qué hace el cortisol en el cerebro? El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares, la glucosa, en el torrente sanguíneo, mejora el uso de glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos. ¿Qué es lo que produce la serotonina? La serotonina es una sustancia química que el cuerpo produce de forma natural. Es necesaria para que las células nerviosas y el cerebro funcionen. Pero demasiada serotonina causa signos y síntomas que pueden variar de leves, temblores y diarrea, a graves, rigidez muscular, fiebre y convulsiones. ¿Qué hormonas afectan la memoria a largo plazo? Un estudio ha ampliado la evidencia de que unos niveles elevados de cortisol, u hormona del estrés, podrían afectar la estructura y la función del cerebro, incluso años antes de que surja cualquier problema obvio en la memoria. ¿Qué hacen las hormonas en el cuerpo de la mujer? Las hormonas femeninas son esenciales para que se produzca la fecundación, implantación, embarazo y parto durante la etapa adulta. Los estrógenos son hormonas femeninas producidas principalmente en los ovarios. Su función principal es la maduración del aparato genital femenino para hacerlo fértil. ¿Cuánto dura el efecto de las hormonas? Asimismo, el Dr. César Alejandro Peñates reveló en el portal un doc3 que por lo general no toma más de tres meses para que el cuerpo elimine las hormonas de las pastillas anticonceptivas. ¿Qué pasa si una mujer toma hormonas femeninas? ¿Cuáles son los riesgos de usar hormonas? En algunas mujeres, el tratamiento con hormonas puede aumentar la posibilidad de tener coágulos en la sangre, ataques al corazón, derrames cerebrales, cáncer de mama y enfermedad de la vesícula biliar. ¿Qué es la GABA y cuál es su función? El ácido gamma-aminobutírico, GABA, es considerado el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central, el cual está implicado en una serie de diversas patologías. ¿Cuál es la función de la cetilcolina? Sustancia química elaborada por algunos tipos de neuronas. Sirve para enviar mensajes a otras células, incluso otras células nerviosas, células musculares y células glandulares. ¿Cómo influye la noradrenalina en el aprendizaje? Motivación. La noradrenalina tiene un efecto consistente en el estado motivacional y energético, participando activamente junto a la dopamina en la regulación del aprendizaje, memoria y sensación de recompensa. ¿Cómo las neuronas intervienen en el proceso de aprendizaje? Con la sinapsis, esta información viaja a regiones del cerebro que se encargan de memorizar lo que estamos estudiando. Para favorecer el aprendizaje, nuestro cerebro es capaz de formar más sinapsis para responder mejor a los estímulos, mecanismo que llamamos aprendizaje. ¿Cómo intervienen las neuronas y el cerebro en el proceso de aprendizaje? El cerebro como componente indispensable de aprendizaje permite ser estimulado a través de las diferentes teorías y conocimientos que ofrece la neuroeducación acerca del cerebro del ser humano reconociendo los factores que inciden en el crecimiento, desarrollo y funcionamiento. ¿Cuáles son los neurotransmisores que apoyan a los aminoácidos en realizar síntesis? Neurotransmisores de molécula pequeña Los aminoácidos neurotransmisores glutamato, GABA, ácido, aminobutírico y glicina Las aminas biogénicas dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina e histamina, que se hacen a partir de aminoácidos precursores. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en el aprendizaje? Cinco factores del aprendizaje centrado en el alumno Factores cognitivos y metacognitivos Factores afectivos Factores del desarrollo Factores personales y sociales Diferencias individuales ¿Cuáles son las cuatro etapas del proceso de aprendizaje? Los cuatro pasos del aprendizaje Incompetencia inconsciente No sé que no sé Incompetencia consciente Sé que no sé Competencia consciente Sé que sé Competencia inconsciente No sé que sé ¿Cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje? El proceso de enseñanza-aprendizaje, PEA, se concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. ¿Cómo está compuesto el sistema endocrino en los seres humanos? Resultado de imagen El sistema endocrino está compuesto principalmente por glándulas que producen mensajeros químicos llamados hormonas. Estos son producidos en una parte del cuerpo y luego se desplazan a otros lugares por medio del torrente sanguíneo. ¿Cuál es la relación entre el sistema nervioso y el comportamiento humano? El sistema nervioso recoge y transmite información sobre el estado del cuerpo humano. Esto es muy importante puesto que permite darle atención a la situación anímica del cuerpo. Por ejemplo, al hacerte una herida, los nervios envían esta información al cerebro, a través de la médula espinal. ¿Qué significa hormonas descontroladas en la adolescencia? Los cambios en los niveles hormonales ligados a este trastorno endocrino, es decir al desbalance en la producción de estrógenos y la progesterona, dificulta a los ovarios el proceso llamado ovulación. ¿Qué hormonas influyen en la tristeza? La prolactina, que también se conoce como la hormona de la tristeza o hormona del llanto, seguramente es la hormona que más se relaciona con los estados de tristeza. ¿Qué sustancia falta en la depresión? La hipótesis propone que la depresión es causada por un déficit funcional de los neurotransmisores noradrenalina, NA, y la serotonina, 5-HT, en las regiones límbicas, emocionales, del cerebro. ¿Qué sustancia provoca la depresión? ¿Cómo pueden causar depresión? La dopamina es uno de los tres neurotransmisores básicos que se han asociado con la depresión, los otros son la serotonina y la norepinefrina. Los investigadores creen que la exposición prolongada a altos niveles de dopamina puede causar depresión. ¿Qué parte del cuerpo afecta el cortisol? El cortisol es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. El estrés desempeña un papel importante ayudando a responder al estrés, combatir las infecciones. ¿Qué partes del cerebro se ven afectadas por el estrés? El estrés afecta dos áreas cruciales del cerebro cuando se trata de la memoria, el hipocampo y la amígdala. Estas regiones están vinculadas a nuestra capacidad de aprender, procesar y almacenar recuerdos a corto y largo plazo. ¿Qué parte del cerebro se inflama por estrés? Hay muchas razones para esto y pueden estar relacionadas con cambios en el cerebro. El hipocampo reducido que puede causar una exposición persistente a las hormonas del estrés y la inflamación continua se observa con mayor frecuencia en pacientes deprimidos que en personas sanas. ¿Cómo aumentar la serotonina en el cerebro de forma natural? ¿Cómo generar endorfina y serotonina de forma natural? Practicar deporte Comer bien Descansar correctamente Tomar el sol Reducir el estrés No tomar estimulantes No tomar azúcares refinados Cuidarse a uno mismo ¿Cómo puedo saber si tengo la serotonina baja? Indicios que indican que la serotonina ha descendido bruscamente Síntomas de ansiedad La ansiedad es definida como un mecanismo de defensa que nos ayuda a enfrentarnos a situaciones de peligro o amenaza. Actitud pesimista Autoestima baja Insomnio No tomar strongest No tomar No mecanismos de ahorrar Gracias.